Uno siempre tiene la postal actual, la postal de este momento, de la coyuntura, sobre la pobreza, sobre las cifras que difunde el INDEX, que está bueno ir para atrás y hacer una comparativa, chequear justamente qué es lo que hace el equipo de Chequeado. Chequeado, contemos, es una web que compara los discursos o chequea los discursos públicos y después le pone como una categórica, verdadero, falso, engañoso. La cual, nos dedicamos a monitorear lo que se dice en el debate público y chequeamos lo que dicen políticos, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, todo. Y, bueno, justamente el tema de la pobreza es algo que suele aparecer en el discurso. De hecho, bueno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha pedido que se mida su gestión con la evolución de la pobreza. Y siempre se tira, ¿no? Se revolean números entre diferentes candidatos. Y quisimos hacer este ejercicio de ver qué había pasado con la pobreza desde 1983 hasta hoy. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Mira, Matías, tenemos los datos para que lo veas. Así es. Lo tenemos en una gráfica para compartir justamente esto. La evolución de la pobreza por presidencia, arrancando en el regreso de la democracia. En 1983, Raúl Alfonsín recibe una pobreza de 16% y deja una pobreza de 39,8. Claro, lo que hay que decir ahí es que todavía cuando empezó la presidencia de Raúl Alfonsín, el INDEC todavía no publicaba sus datos oficiales. Acá estamos tomando los datos de la consultora de Orlando Ferreres. Pero lo que vemos es que en los primeros años de Alfonsín, la pobreza bajó y después aumentó sobre todo por la hiperinflación que hubo en 2009. Al final con la hiperinflación. Veamos todas las evoluciones en las diferentes presidencias y después... Aquí está la de Carlos Menem, que recibe ese 47,3% y deja una pobreza de 26,7%. Datos oficiales, datos del INDEC. Vamos a seguir avanzando. De la Rúa recibe un 26,7% y deja una pobreza de 35,4%. Pero acá hay una doble medida en realidad porque está marcado desde octubre del 2001 a mayo del 2002. En ese periodo tan turbulento se da un crecimiento. 49,7% se da en mayo. Luego el interinato de Dualde. 49,7% recibe en 2002 y deja una pobreza en 2003 de 52,3%. Siempre datos del INDEC.